1, 2, 1, 2, 3 ¡Uuuh! Se acaban de sí que Se acaban de ver Tu serás prima que Fácil otro te prover Que se acaban de sí que Se acaban de ver Tu serás prima que Que no funcionará Ma yo no cambio idea Tu dole persona Scielto a ti, scelto a ti Tutti, tutti Sai que amarli Que no es más bastante, es que tú eres todo lo que me falta. Dime un poco, dime qué es lo que me falta. ¡Mátima! ¡Segana! 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 ¡Mátima! ¡Mátima! ¡Segana! Y amar ti no es mai abbastanza Es que tú eres todo lo que me manca Y así, como una scheggia que Se trata dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti